En medio de la emergencia nacional se han cometido al menos 10 crímenes en contra de mujeres, pero solo la mitad han llegado a los juzgados. También se han recibido 341 denuncias por supuesta violencia sexual y 58 por posibles abusos intrafamiliares, pero otros crímenes siguen cometiéndose a pesar de la cuarentena obligatoria. En medio de emergencia hemos tenido 36 desapariciones, de las cuales hemos encontrado 10. Seguimos investigando y esperamos poder seguir dando con el paradero de otras personas más que han sido reportadas como tales, tal como lo manifestamos. Algunas investigaciones tienen más complejidad que otras. Hay casos en los cuales nosotros lo podemos hacer de oficio dependiendo del delito que sea, pero en estos casos que son de previa instancia de particular, no obstante lo que digan otras personas, no obstante que quieran que esto fuera de distinta manera. Yo soy el primero obligado a respetar los procesos y necesitamos e instamos a que cualquier persona que se sienta ofendida presente su denuncia. Melara sostuvo que aún siguen las indagaciones en contra de quienes ordenaron el alza de homicidios días atrás, aunque varios cabecillas de estructuras criminales ya han sido capturados. Es necesario poder ampliar los plazos que se dan para estos delitos de carácter complejo. El periodo de dos años es demasiado corto por la complejidad de los mismos, por la misma saturación que tiene el sistema judicial. Hay que ampliarlo, hay que ampliarlo a tres, a cuatro años, pero que permita que no por una falla técnica, por una limitación administrativa, estas personas vayan a libertad. Las investigaciones sobre el actuar de la Fuerza Armada, Policía y Ministerio de Salud en la implementación de cercos sanitarios están en pausa y se reanudarían hasta que finalice la emergencia por COVID-19. Con imágenes de Eber Ábalos, Ignar Batres, Noticiero Hechos.